Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé, es una furia Mamaderas, morotón, con un paver en ese almacenón Soy una furia, bebé, soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis, por internet Ya vas a ver Furia, bebé Hola, ¿qué tal? Esto fue una chachapó ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lucas, Román, Lucas? Muy bien, medio agitado Sí, medio chivadita Estás brillante en la frente Sí, brillante en la frente Pero porque la verdad me descompaginó un poco el hecho de... Yo siempre paso por lo de Danila, la paso a buscar Tengo como armadita mi rutina Y de repente me dijo, me voy a hacer las uñas No, porque hoy fui a lo de mi amiga Chamacas Le mando un beso a mi amiga de Chamacas La siguen en Instagram, arroba Chamacas Sí Me fui a hacer unas uñas bárbaras Bárbaras Sí ¿Y sabés qué color es? Es amarillo pastel bebé Yo iba a decir huevo Huevo bebé Es medio yema de huevo Sí, pastel bebé ¿Cómo estás, Jimmy? ¿Trajiste todo tipo de...? Traje Romero Fresco De la provincia de Buenos Aires Del partido general de St. Martin Fuiste a St. Martin Porque me dijo, estoy llegando de la provincia No estoy llegando, bueno, sí Pero St. Martin no es lejos igual No, pero la gente no sé por qué se mueve tanto Y había un tráfico espantoso Y bueno, y esta servilleta la de mi abuela, fíjate ¿Todo en transporte público lo hiciste? No, amor, en auto Ah, muy bien Quiero que me cuentes qué vas a hacer con esto Pero antes voy a saludar a Cacu Que está por Sistema Remoto Sí, Sistema Remoto porque no tengo garganta Y estoy aislado, pero estoy en negativo Pero estás bien Sí, ahora recupero un poco la voz Pero había perdido un montón ¿A nivel COVID? ¿Por el COVID, digo? No, en realidad parece que es simplemente una toma de garganta Ah, esto está pasando Ah, pero te dieron algún tipo de antibiótico Alguna medicación, algún jarabe ¿Jarabe? No No me dieron nada Que viste que el COVID como no tiene ninguna cosa Salvo el paracetamol para bajar un poco la fiebre Entonces el resto es medio que te tenés que fumar los síntomas Y las otras novedades quedaron de helado Pero igual te podés dar con un buen igupi, eh, también Que está todo bien Mi amiga médica que tiene matrícula y es de la UBA me ha dicho dale con igual Médicos UBA Sí Mi vieja me dijo que tome unas cosas, que tome miel, cosas Ah, de la pacha, tu vieja, como yo ¿Sabes qué? Yo de repente me doy cuenta que un poco soy de la pacha Cuando movio toda nos dimos cuenta Al final hablamos de la pacha A mí cuando me mueve la garganta hago un brebaje A ver Quiero ver esa receta ¿Qué es? ¿Agarrás un limón? Sí ¿Entero? Sí Lo exprimís full Sí Lo pones a hervir Lo hervís, lo hervís ¿Y la cáscara tirás? Para esto, pero te quiero decir, Cacu, este es un remedio de Pepe Terminielo Te quiero decir Y yo también tengo para pasarte Olvídate Yo quiero decirte que esto que acabas de decir Pones un limón y lo hervís, lo hervís, lo hervís Lo escuché de la voz de Gillespie Diciendo hervir, 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 hervir Y nunca avanzaba la receta No, no, es lo hervís, lo hervís, lo hervís Después, en un momento, bueno, ya dejás de hervirlo, lo pones en un vaso Le pones whisky Sí Y le pones también jarabe para la tos Bueno Bueno, ahí ya entra un poco la medida El remedio es el jarabe para la tos No, es un encuentro entre la pacha y la ciencia Yo tengo uno full pacha que es Una cebolla, un diente de ajo, un limón entero cortado en pedazos A hervir todo esto junto con canela Y una semillita penitas de cargada momo Y nueva, amiga nueva Ah, mira No, yo la verdad estoy más con la ciencia y con Vanessa Nuestro brebaje es A ver, el ribo No, ribotril yo siempre, por supuesto Para arrancar bien arriba, si no, no arranco Y no, Ernext Es un jarabe que la verdad nos hacemos dos o tres gargaras Y tenemos también uno que es de Es como un jarabe Propolio La JAP Sí, de propolio La JAP Sí, sí, la JAP también Torrita Pero somos más de ir a la farmacia Claro, más de ir a la farmacia Claro Ya que estamos recomendando productos de farmacia Yo quiero recomendar mucho para cuando tienen No, por ahí no usar la palabra recomendar Yo uso Bueno, yo uso Para que no nos acuse Pero esto me lo ha recetado un profesional médico, Suba Sí Hola Mamuchi Pasa que si me pones pavadas no avanzo nunca con el relato Tu hermana, tu socia Bueno Hace moco Ah El hace moco hace una cosa tremenda Es que te derrite los mocos Es una locura lo que pasa Igual vos dijiste que no te había funcionado esta última vez Esta porquería que me dieron no me hizo nada Pero viene vía narinas No, es una cosa que te tomas tipo uvasal Que la pones, esfervece Sí Te la tomas cuatro veces por día te la tomas Hay unos que son como de día y otro de noche Que para mí te derrite los mocos y te manda a dormir Vos Y para mí te digo que fue una novedad esta droga Perfecto, otra cosa que digo ya El que se tira la pileta conmigo Pero es de mocos, es mundo mocos Si no estás en esa, la verdad que no te va a ayudar El pichí también, el pipí también Y si Por la nariz te mandas ¿Qué estás recomendando directamente? No, pipí, pipí también Yo te, sabemos que Va por narinas, no sabés Lo vi en función Lo vi en función en vivo No, no, para Esta situación Que es puramente psíquica Y te despeja todo, te abre todo Yo no voy a acompañar en este caso No, no, esta motoneta yo no voy a acompañar Si yo a la moto del pis Ni el pis ni lo otro Me voy a subir Tampoco me voy a subir a la motoneta De decir la palabra recomendar Porque yo la verdad que estudio en Eter Y me han dicho que ¿Saben lo que hago yo? ¿Saben lo que hago yo? Hago esto Pero la verdad no lo recomiendo Pregúntenselo a su médico Si, hablen con su médico Si es UBA O alguna universidad nacional Que puede ser la universidad nacional de Córdoba ¿Esto? Si ¿Podés contar un poquito? Porque Jimena, te cuento Cacu Que vos no estás en el estudio Jimena trajo Una bolsa gigante Con romero Un plato azul Un No, que huele espectacular Un repasador hermoso Que dice EVANUS Sí ¿Qué tal es? ¿De quién es? Es de un tío que estuvo internado Y la servilleta se ve que la La marcaban Para sus cosas Sí, sí, con nombre Perfecto ¿Qué vas a hacer con esto, Jimena? No, el romero Permanece en casa Colgado Se seca Se utiliza para hacer papás al horno Para También para Se lo hierve Y se lo puedo colocar en el cabello Que el cabello queda muy bien Ah, esto es cierto Es bárbaro Y me gustaría saber Hacer todas estas cremas de just Bárbara de romero Pero no lo sé hacer A pensé que era una cosa Que vos sabías para hacer al aire Y querías hacer algún tipo de perro No, lo que pasa Es que me han dejado acá en la esquina Ah, pero pues como todo Y pero el plato y todo Porque el plato Lo llevé con una tortilla Para allá Y lo traje vacío Ah, muy bien Yo le puedo hacer unas preguntas a Cacu Sí Sí, yes Cacu Sí, las que quieras Ay, ¿cómo las que quieras me dijiste? Ay, qué hombre Sí, las que quieras Ah, que se quede con esa voz No con la otra Escuchame A mí la voz de Afónico me gusta Nadie más hetero en este país que Cacu Está igualmente Te están poniendo Yo también era re hetero Y mira Y mira Todo bien Igual el chiquito te está poniendo Unos tipos de autotunes Ah, sí, te está poniendo Unos effects Eso Ah, ok, ok Te vi el otro día Arreglando todo lo que es Persiana Persiana Sí Y la foto me pareció buscona O sea, como Porque sabes que todo tipo de oyentes De este espacio Va a decir Ay, Cacu Mirá como Mirá como arregla la persiana Ay, Cacu Arreglame la persiana Ay, re chonga, Cacu Mirá que chongo ¿Te han llegado? Ven las fotos Se bajan los anteojos Miran por arriba, ¿no? Ajá No sea sonso No sea sonso Porque era sugerente Se veía un poco de piel Un poco de piernas Un poco de cosas ¿Te han llegado? Ah, se veía Se veía, se veía Ah, sabes que no me Él tapó un poco con una Hizo algún tipo de encuesta No sé qué hizo Como para tapar un poco Como soy sexy o no Claro, es como la foto Que mostrás la cola Pero decís Qué lindo está mi pelo Ah, sí Me dio una cosa así La que dice Por ejemplo Las de Juliana Aguada Por ejemplo Que muestra Que preparó una empanada En una mansión De 150 millones de dólares Sí, claro Y se ríe al aire Tipo Susana Sí Fabulosísima ¿Te han llegado Mensajes del tipo Eróticos? ¿Por esta publicación? ¿O es una equivocación mía? No, han llegado Han llegado Han llegado Comentarios Celebratorios De la foto Que no fue buscada Porque fue una foto Totalmente casual Lo que sí fue Por supuesto Lo que uno muestra Es lo que está decidido Pero sí estaba tapado El rollo Valga el chiste Con que yo estaba Arreglando la persiana Y puse un tapa rollo mío Ah En la zona Donde estaban mis rollos Justamente Bueno Y estaba en Bermuda Porque hacían 150.000 grados Sí, de acuerdo Y había mucha fuerza Yo solo Moviendo la persiana Claro Pero bueno Yo quería solamente Evacuar esta duda De ¿Han llegado mensajes Del tipo sexuales? Han llegado Ah Ok, ok, ok Muy bien Bueno, porque a veces Danila hace lo mismo No eran explícitos No, es la fantasía Con un pulgar arriba Un pulgar arriba Para las fotos Ni siquiera fue guito Casi que ni cuenta No A mí las cosas Que me han escrito esta semana Y no pasa nada Ah Con un poquito Lo tuyos Sí, eso, dale No Mensajitos Fueguitos Cositas Ah No, pero bien Gracias Al fin una torta En Futurock Se ha dicho Ah Y yo respondí que no Que ya han pasado Unas y nombrado Por supuesto No, a veces uno Subo una foto Como diciendo Qué bueno que está Este libro Que estoy leyendo Y la verdad Que el libro No se está viendo No se está viendo Se está viendo más Yo la otra vez Subí una foto De con un libro Como leyendo Vos haces muy bien Esto a mí no me sale A mí me sale perfecto Yo me siento muy boluda Haciendo eso Como Ay, se me cayó No sé qué Y tetas Claro Me siento muy ridícula Tetitas Sí Te sale medio Trazo grueso Al medio y porcela Ah, claro Sí, se va para el otro pueblo A mí o a Lucas A vos, Dani Ah Más pilas Voy a levantar este Marcador que está en el piso Sí Ay, doctor Doctor, doctor Me duele aquí ¿Cómo era las inyecciones? Los doctores No sé qué A los doctores Expertos en pinchazos Expertos en pinchazos Ay, después está Se le va la mano Sí, qué porquería todo eso A los cirujanos Se le va la mano Eso Bueno, yo soy bastante experto En eso Hay veces realmente que es De verdad es casual La foto que subo No es buscada No es verdad No, déjame terminar mi editorial Y hay veces que Vos sabés que estás subiendo Una foto No sé De un plato de comida Y en realidad Estás queriendo mostrar No sé Una teta Sí Bueno, listo Sí También lo acepto Y la gente se da cuenta ¿Él sabe por qué hace eso? Ni idea Porque él sabe que Él levanta con la cara No Uy Todos levantamos con la cara Obvio La cara es lo más importante No, Lucas especialmente No, no, no Esto es un chiste Que alguna vez hice Y quedó Y hasta le quedó grabado Pero bueno, cada uno Tiene sus armas de seducción Vía redes Sí Algunos es como Hay gente que se sube stories Llorando Sí ¿Ah, sí? Sí ¿Y eso es seductor? No sé Pero por ejemplo Yo tenía una amiga Que decía que cuando lloraba Estaba más hermosa Más linda Como que los ojos Se les ponían más verdosos Según ella Ya tenía los ojos verdosos Tenía los ojos como vos Ella muy enamorada De ella también No, ¿sabés que cuando lloro Se me ponen los ojos divinos? Bueno, ¿qué te pasa? No, esto me la odia ¿Qué es este vínculo que tenés? A mí me gusta también Mi jeta de llorar ¿Ah, sí? Sí A Claudia Hola No, a Clau no sé si le pasa eso Es como yo con mi voz de afónico Claro Clau cuando llora Se pone toda colorada Muy del pueblo En la gente del pueblo Nos pasa eso Sí No, yo me hincho tipo un sapo Y no Sí No, no me quedo lindo Yo también 100% roja 100% la cara hinchada Desfigurada Sí Si lloro fuerte, digamos Pero qué lindo que es llorar mucho Bañarse Y sentir que estás recuperada Pero porque te has vaciado Ah E irse a dormir Sí, o tirada Lo que sea Pero que te pegaste el baño Y después llorar Ah Hermoso Vos tenés cara de tener linda cara Cuando lloras igual, es verdad Y yo lloro todos los días, amor ¿En serio? Siempre Siempre se hace una lloradita ¿Todos los días? Sí Soy muy de llorar Fácil aparte Esto me sorprende muchísimo Sí, yo todos los días O sea, lloro, pero no todos los días No, yo creí que vos estabas totalmente En una arriba Muy en el Everest Pero centradísima No Del piso al techo, al cielo ¿En qué horario lloras? Depende ¿Tipo noon? ¿Mediodía? ¿Puede ser? No, puede ser a cualquier momento del día O sea, y pones ¿Qué sé yo? ¿Pasa en ahora la familia Ingal lloro? O sea, recién no sé Que veníamos comentando en el auto Rita hizo un comentario sobre su abuela Un momento, una situación que pasó muy fugaz, muy rápido Y que, no, yo la escuché el tono como ella lo decía Que sentía que ya se iba a poner a llorar Y se me, como, duraron los ojos, todo Y nadie me vio Y ante ojos de sol, se llora Pero tranqui, no con sonido, nada ¿En el auto quedaban Rita y vos solas? No, de las novias Todas las cuatro tortas Sí Mirá vos Y fueron a San Martín Fuimos a San Martín A Boca Romero A almorzar, a ver a mi hermana Porque se vuelve a Trevely Ella es de allá Y entonces no la habíamos visto todo este tiempo Y bueno, fuimos y era un rally tremendo ¿Vamos a hacer llorar a Ximena? No sé Hoy ya lloró, Ximena Ah, porque estamos entrando en una búsqueda Y no la queremos hacer llorar Igual acá hay mucha gente Acá por sistema de mensajes Que una lloradita y a seguir chica Sí Yo también, tipo, me pongo a llorar Bueno, aparentemente es algo que es una práctica Que la gente hace muchísimo todo el tiempo, todo el día Y es bárbaro Sí, creo que voy a hacer una pregunta al respecto Sí Lo que pasa es que me siento como el... El duro del grupo Claro, que llamo... No, 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 nada que ver ¿Cuándo lloraste por última vez? Me lo decís ya Una discusión de pareja Pero ¿cuánto tiempo? No me acuerdo bien, pero fue eso Ah, ok Caku, creo que nunca te vi llorar en los años de amistad que compartimos Puede ser ¿Sabes qué película me hizo llorar? A ver Intensamente Ah, y bueno, y sigue fuerte No la vi Es de Disney Es de Disney, una de dibujitos No, yo tengo la lágrima muy fácil Todos en el... Yo quería saber esto Espera, espera, espera Quiero esta pregunta A ver Porque el llorar todos los días Pero hay que inventarse un motivo O hay una lista de motivos por las cuales lloran Entonces uno recurre a eso ¿Es memoria emotiva esto? No, memoria emotiva es vomito sangre No, ni lo cago eso No, no, no soy de esa escuela No, para nada No, no, no es por un motivo O sea, me emocionan cosas Me emociona fácil O sea, no lo puedo evitar O sea, escucho una injusticia La otra vez escuché a una señora que hablaba Contaba una cosa Le hacían una nota en la calle Y yo, ay, tuve que sacar el día O sea, me puse a llorar de la impotencia Y de la emoción De escuchar la voz de la señora Que me mataba Pero no es que lloro solamente Por algo que... No es que estoy deprimida O sea, me emocionan cosas O me acuerdo de algo Claro, es más emoción Claro Sí, la angustia No es llanto Es un lagrimín Sí, pero puede ser que algo Me sensibiliza O sea, ayer vi un señor en Recoleta Al lado de un container O sea, pasaba con la bicicleta Y como hice para atrás un poco Que había ido ahí al Recoleta Hice para atrás un poco Y dije, ay, o sea No puede ser Como justo escuché una noticia De un tipo Un fotógrafo famosísimo Que encontró a un muerto En la calle en París Tuvo siete días Nadie se agachó a ver ¿Qué pasaba? O sea, y justo había visto Esa noticia en una historia Y como hice para atrás Y lo vi que, nada Se estaba acomodando Tenía como unos papeles Una revista O sea, frené Entendés como que me mata Nada, me emociona mucho Sí, todo lo que es conciencia social Estás conectada con la vida Gim, estás bien Igualmente pasa muchísimo A mí me pasa que yo para llorar O sea, si yo me quiero obligar a llorar Hago ciertas prácticas Como que sé que es funcional Hay un corto de Alejandro Doria Que se llama Vergüenza Que trabaja Susupe Coraro Ella sola es un monólogo Y que habla sobre el atentado a la AMIA Y ella hace una A mí Susu es una de mis actrices favoritas Y ella empieza a hacer el monólogo Donde empieza su angustia a crecer Y llega un punto donde dice unas frases Donde honestamente Te quiebra por completo Y bueno, yo lo uso muchísimas veces Cuando tengo la angustia No puedo llorar Veo ese corto y lloro Y ahí arranco Mira que bien como resolviste Yo no puedo leer De cabo a rabo Vieron que Rodolfo Walsh Hizo cosas que odio Cosas que amo Que es una cosa maravillosa Ese es el corto que yo digo Me voy a poner a llorar No me pongas cosas de la AMIA Que me destruye el alma, por favor Sí, no, no hace falta Pero esto de Rodolfo Walsh Cosas que amo y cosas que odio Que es maravilloso, se los recomiendo Y son 10, creo Y no puedo leer No lo puedo leer de corrido Porque una vez lo encontré Porque a raíz de esto Inés Ulanovsky también hizo su lista Su propio homenaje a él Y el de él es imposible O sea, yo no puedo leer No lo puedo leer No, no, pero lo digo Porque me acuerdo de las cosas que hice Y es conmociona, es tremendo Yo, así como una cosita de emoción Como de ver una... Bueno, mucho de la patria Me pones un poquito el himno Y lloro un poquito La marcha peronista y lloro Sí, claro No sabía que con el himno Con Aurora me tenés que internar Sí Sí, soy muy de la patria Mi mamá llora cuando Pero te digo Cosas así como pavadas de la tele Como un poquito una amistad Me pones como una amistad Entre dos chicas en una serie Y eso me emociona un poquito Ah, mirá Como soy muy de... Como, pero un lagrimín No Llanto Llanto fuerte No es tan seguido Sí A mí los cumpleaños también O sea, mis amigos Cuando me regalan cosas O me envía a Lu Que me hace las mejores cartas del mundo Manuscritas Que amo O sea, es como Y a veces estoy medio mal Y como esas cartas Que digo La leo y digo Vamos, vamos Yvena, dale A mí me genera algunas cosas La previa al llanto Que es la congoja Que es la sensación de Se viene Me parece que voy a llorar Pero al final por ahí no pasa Me pasa mucho Habiendo sido padre Eso sí Es tremendo Pero no necesariamente Con cosas de mi hija Algunas sí Pero digo En general con empatía Con cuestiones De Eso De paternidad Sí O de maternidad también Pero sobre todo No voy a abrir mucho esta puerta Porque es un garronazo Pero sí con las noticias malas Que involucran Total Cuestiones que tienen que ver con infancia Claro Esas me destruyen Porque aparte me desesperan Y pensás en tu hija Y pensás en los niños Y ya sentís que tú O sea, que todos los niños Podrían ser tus hijos también ¿Entendés? Es como algo de que Y una que sí es Más bien Alegre Que es Que mi hija tiene No llega a los dos años todavía Entonces Yo no tengo recuerdos De cuando tenía un año y medio Ninguno tiene Creo que mis primeros recuerdos De ser de los tres años Me pone mal Me entristece Que es Pensar que ella no se va a acordar Todas las aventuras de ahora Las va a recordar concretamente Filma el amor No, este lado de Gakú Nunca habita No desde la primera mano Y eso me sensibiliza demasiado Ay, sí Que mi mujer me gaste Me dice Te toco el violín Porque a ver La tristeza ya Igual Exacto Violín triste Piano agudo Porque yo digo No se va a acordar De todos estos momentos No, pero Vas a estar vos Vas a estar vos Para narrarle Que es lo que hace uno Yo ya voy a estar gagal No, amor Va a tener otras emociones Igualmente Pará Yo voy a hablar de la llorada Sí Pero voy a cambiar el timón Porque Y sé que tal vez se enojen Con esto que voy a decir A ver, amor Pero Moria Kazan Sí Qué rápido llegas a Moria Kazan Rapidísimo Y tiene que ver con el llanto En un paso solo Sí, sí Un paso solo Moria Kazan Por un tubo Ha dicho Que lloraba teniendo sexo O sea Que esa es una emoción Y un llanto Y una lágrima Que también se tiene No solamente por angustiarse Sino por el éxito Y la conexión Claro Que eso tampoco Nunca me pasó Yo también lloré Me va pasando Hace poco Lucas Creo que se llama Cecilia C Sí La licenciada C Sí Licenciada C Bueno, no recuerdo bien Hizo unas stories de Instagram Donde preguntaba esto Si en el orgasmo O post-orgasmo Había llanto Y ella estaba sorprendida De la cantidad de respuestas Que le decían que sí Y se sorprendía Como una especie de bonus track De la sorpresa De la cantidad de gente Que se reía Mirá vos Ah Que se reía Yo me río durante también O sea Me da una risa Algunas cosas De golpe Que como que está Frente al otro Tipo O otra Cogiendo Y decís ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? No, yo no me río No, yo sí Me río Ni lloro Ah, por ahí sí Yo he reído Y he llorado He llorado Antes del orgasmo Durante Una vez Totalmente borracha Bueno, pero Totalmente Sí, sí No, pero escuchá Qué locura Estamos ahí cogiendo Totalmente como No, ni en la previa Ni después como El momento Traca, traca Entrando, saliendo Y de pronto Y de pronto Siento que Que me corre Huasca No, no Yo estaba arriba Que me corre agua Por la cara Y me doy cuenta Que estoy llorando No Totalmente corrida Ah, pero Claro, perdiste percepción Borracha cogiente Borracha cogiendo Pero emocionada O sea, en pedo Emocionada Y cogiendo Toda llorada Hasta la raíz Claro Y después alguna Que otra vez Más de emoción Te amo Este amor Sí Pero el nivel De dulzura Ya tipo Inyectenme insulina ¿Te jode que ames? No No me jode que ames Para nada A este hombre A este hombre que amo ahora Ah No, callate la boca Yo lo que quiero decir Es que Cabo contó que llora con su hija Porque tiene miedo Que no recuerde Bueno O sea Ya este viernes Es de de conches Chicos Papá Papá Muy tania No, yo era de reírme En la acabada Eso sí me va a pasar ¿Sí? Ah, de reírte ¿Cómo acabé? No No, no Que me río de la situación Que es como una especie de Y de golpe estoy riéndome Y no entiendo Por qué me estoy riendo Ah, no A mí instantáneamente Lo que me pasa es A ver Muchísima hambre Tengo hambre Ah, sí O sea, acá sí Ya vengo Sí Voy por un sándwich Sí No quiero caer en eso Viste que antes se decía mucho En los 90 Convertite en una pizza Sí Viste que era como Ah, ya terminé Convertite en una pizza No, quisiera que haya una pizza Y sigas vos ahí al lado mío Yo un avocado toast Sí, claro Sí, estoy bastante parado Sí Eso lo podés prever igual, Lucas Porque una pizza Se come fría Así que si tardás mucho También Una buena zappi con mate Y si tardás poco Va a estar caliente Así que da igual Acá están diciendo Tenía un novio Que cada vez que tenía un orgasmo Era pura carcajada Era carcajadas Al principio pensé Que se reía de mí Pero no Terminaba el momento Y como si nada Ah Bueno Sí Y también También que hay gente que ¡Ah! ¡Ah! Y decís ¡Qué pasa! Amigo ¿Qué pero le ha dado algo? Le ha dado una astilla ¿Pasó algo? Pero está bien que como si nada Tampoco que coger Es siempre como una maravilla De la vida A veces se coge Y aparte también reírse Está confundido No es una performance Que hay que hacer perfecta No, no, no Pasa que estamos muy acostumbrados A las pelis Sí, a consumir las películas Donde todo parece que es una cosa Bueno, pero a veces es todo un despliegue Se llora La pasa de todo Y a veces es más como buena Chimpón Sí, no puedo evitar reírme Luego de orgasmear Es hermoso Aunque algunas compañías Lo sientan como avergonzante Como avergonzante ¿Compañías? Me gusta el concepto de compañías Sí, sí, sí Lo dejo muy bien ¿Uno? Sí Acá Mi esposo se ríe después De lo que es acabar Y un poquito me irrita Ah, mira Muy modocaku todo Sí Algún día le voy a aplicar La de la profesora Y le voy a pedir Que cuente el chiste Así nos reímos todos Ok Bueno Ah, es bueno Es muy molesta esa frase Y otra cosa que quiero abrir A ver si a la oyentada le sucede Sí Que es Yo le digo el síndrome de Macaya Márquez ¿Cómo? A ver Que es Es garchar Y una vez terminado Se empieza a comentar el garche Ah, sí Che, que bien Entonces vos hiciste eso Muy bien ese momento Que ¿Qué está pasando? Hubo un momento en el cual Yo estaba así Y vos estabas así No, porque Son todas cosas muy del principio No Después ya Esto es totalmente del ego Porque vos haces Estas intersecciones Estas Como estos comentarios Con la pareja sexual Que estás teniendo ahí Con la compañía Solamente para que la otra persona Te refuerce el pensamiento De lo bien que estuviste No, no Sí No, no Dice para que le diga Pero que no necesariamente Tiene que ser que estuvo bárbaro Puedes ser un mal partido también Y entonces igual comentaste Estás obligado a comentar Estoy con Cacu No, en general Yo prefiero no comentar En general decís No hace charlas Qué raro Yo prefiero no comentar La verdad que Prefiero más sensación Sensación Sí Lo que sí a veces Sí se puede Quizá en la semana Después ¿Qué te haces la recatada? Que sabés que me acordé No No, pero Sí Exacto Sí, 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 sí Vamos la Sole No Sí, a veces es como Uno evoca y dice Che, ¿sabés qué? Lo del otro día ¿Qué? Eso No Ay, por favor No Quiero que me la vas de nuevo No sé Algo que se comenta De algo que sabes No, en el momento Che, nada Recién re bueno A nivel oral O sea, bueno No, yo sí digo Ese síndrome de Macaya Márquez Que es A una vez terminado Es che Hubo un momento En el cual vos estabas así Y a mí me pareció Que tal cosa Sí, bueno, tal otra Fijate si No sé Pero ni siquiera Es un comentario constructivo Simplemente un análisis Eso Como el de Macaya Márquez Gente que le gusta hablar Igual Es muy de matrimonio eso No, no, no Por eso estoy bancando Como que al principio Es todo Estrellas, valores Se llora Más animal Sí, todo Para mí es todo como Más que como No vamos a hablar de esto Que acaba de suceder Yo les quiero contar algo Pasa mucho con Una pareja sexual Que es la primera vez Que tenés una pareja sexual La primera vez Compañía Compañía sexual Y comentás como Vos sabés que Yo nunca había hecho tal cosa Pero bueno Lo que pasa es que Nada, me sugeriste Como que te empezás a tirar Flores De que tu cuerpo Empezó a sugerir cosas Que no te sugerían antes Porque O cosas que decías Ni loca esto Y de golpe ¿Qué pasa? Te pasa No te da vuelta Y yo Yo no lo creo No, decir esos textos A mí me da vergüenza A mí me han dicho Como Vos sabés que Yo nunca hice esto Pero bueno Con vos Sabés que es la primera vez Que me penetran Claro Nunca O sea Nunca antes No, nunca la chupo La primera cita Pero bueno Vos Nada Tipo No sé Me resugeriste Todas las cosas Para cubrirse Porque te sentiste Medio zarpada Con lo que acabas de pasar Y dices Ay no Yo lo agragué No O algo de eso O como que vos Le querés dar algo Le querés dar algo De tu pureza Que ya no existe Porque ya tenés 48 Igual la pureza La pureza es El encuentro con el otro O sea Es esto No, bueno Pero vos te entendés El mundo La pureza es La bolsa de Romero De Jimena Banu Acá No, pero Me vendés una castidad Que dejame de joder Comame una pizza Pongame una peli No me digas Pero para mí Lo que dice Kaku No, hay algo de mi cuerpo Que con vos reacciona Que reaccionó Una vez Una vez en la vida No, pero para mí No hay como Si le agarra Cringe No, para mí No hay una conexión Igual a la otra Como no hay personas Como no hay encuentros Pero a veces es una verga La conexión Y te querés ir a tu casa Perdón Por eso me voy Vuelvo a intervenir con esto Sí El síndrome de Macaya Márquez Me puse ese nombre así Es porque Macaya Márquez Cuando comentaba partidos Comentaba cosas Que todo el mundo vio Claro No es que es un análisis Obvio Total Es muy trabado El primer tiempo Sí, amor Ya lo vimos Claro Es tipo de cosas Y son comentarios Medio obvios Los que digo yo No son Ni de ego Como dice Lucas Ni de pensamiento profundo Como dice Jimena Eso es más bien Hubo un momento Que se corrió Se corrió la cama Y yo pensé Que se iba a caer La almohada Pero al final Bastante like Sí, todo intrascendente Inconducente No Absolutamente intrascendente O la pregunta es como ¿Acabaste? Viste que a veces Bueno Sí, hay gente que sí pregunta A veces es medio difuso Es como un punto Sí Que se arma Que uno no sabe Acá dice No, no, no Hay que hablar No habla No dice Y dejar en claro Que guste Que no Sí, por supuesto ¿Vos decís voy? Sí ¿Decís voy? No digo eso Voy, amor Digo Voy Llego con vos Llego con vos Llego con vos ¿Qué es una carrera? No, bueno Voy, amor Vení Voy Medio que todo lo que digamos Acá sigue en seco Con Jimena Banus Y el Romero Todo da ridículo En el momento te juro Que queda bien El texto que digo Ah, bueno Sí, puede ser Igualmente Yo he dicho Y he anunciado muchas veces Que es como Dejé Una persona Termina Una compañía Yo no Sí ¿Cómo se hace? ¿Cómo seguimos? Claro, y le digo Dejá de intentar con esto Porque primero Se me va a romper Todo lo que es mi órgano Ya está No pasa nada Si yo no termino Como va a estar todo bien Hay una preocupación Del otro De que es como Que a vos te pase Lo mismo que a mí Sí, de que No, por favor Pero bueno Hay gente que es Un solete Que no le importa nada No, está bien Y otra cosa Es el exceso de importancia Como, bueno Yo ya te estoy diciendo Que ya está Yo disfruté igual Ya está, listo Sí Para mí les agarra Como una cosa Más de ego ahí Es de ego Es de tipo yo No, yo te voy a hacer Sentir todo lo que nadie Antes hizo sentir Sí, muy fuerte No, sabes que Chicos, vamos a arrastrar Este tema porque Creo que es culpa ego ahí Sí, es culpa ego Sí, es culpa ego Ahí va Bueno, han quedado Muy buenos conceptos El síndrome de Macallamar Que es culpa ego Realmente lo hemos dado todo Y los mensajes que se acumulan Hay más de mil Con todo el respeto Al tema sexo Bueno Vamos a vender este programa Hoy tenemos el gabinete Inclasificable De CACU De manera remota Y tenemos el enganchades En la última entrega Del sistema enganchades Y hoy le buscamos Macheo a Gisela Nuestra amiga con la que hablamos El otro día Recordarán que eran Nuestro amigo Javier A quien hemos macheado ayer Y nos queda Gisela Recordarán La compañera que tenía Un taller de cerámica Sí, que queremos ir Queremos ir Sí, nos gustaría Nos gustaría Ella es de Capital Federal Sí, Villa Puerredón Si no me equivoco Villa Puerredón Exacto Está buscando Alguien Una compañía Sí Está buscando una compañía No especificó Si quiere un varón Si quiere una chica Una compañía Está abierta Quiere explorar Quiere conocer Está muy lista Para machear Sí Así que quien le interese Y quiera Jugar al sistema enganchado Nos manda un mensaje Al 11 40 66 00 00 Sí Una compañía Puede ser también de chat Tener con quien chatear Por ejemplo Y que después haya Una cita algún día Sí, obvio Pero digo Creo que están tratando De juntarse físicamente No, obvio Pero si de repente Alguien dice Ay, no, bueno Pero yo quiero chatear Un rato Bueno, no Podés chatear dos semanas Tres semanas Un mes Y después decidís Nosotras hacemos el macheo Y después ya la gente Es grande y se resuelve sola Por supuesto Bueno, ya saben Repetimos 11 40 76 00 00 Ya venimos Lo que no cuentan Ni en terapia Lo escupen Persiguiendo un chiste Furia Bebé Valoren 5 minutos nos separan De las 5 de la tarde Y lo que llega ahora Es el momento de las noticias En esto que es Furia Chachapop Informa Vamos a empezar Hablando De Wanda Nara Opa Muy arriba empezaste Muy arriba Ay Esto es tremendo ¿Qué? Ayer estuve Hasta las 5 de la mañana ¿Por qué crees que no Hablamos de pronto Hasta las 5? Hasta las 5 de la mañana Viendo el reality De Soy Georgina ¿Qué? Georgina ¿Qué? ¿Cuándo pasó esto Que yo no me enteré? Georgina Rodríguez La esposa de Cristiano Ronaldo Un personaje que yo no conocía para nada Y ahora me interesa su vida Un montón Entregada a su vida ¿Es modelo ella? Es modelo Actriz ¿Para la mujer de quién es? La mujer de Cristiano Ronaldo Ah ¿Y tiene su propio reality? Sí Que es Soy Georgina Ok Sí, bueno Pero es una cosa totalmente Mejor que el otro nombre ¿Cómo llamabas? Soy Pampita Beg Pampagra Beg Pampagra Beg Pampagra Pero te quiero decir Sí Que el sistema Georgina Sí No es como el sistema Pampita Que quiere Que vos empatices Esto es Yo soy millonaria Y me importa todo un huevo Y te lo voy a contar Esa es la que hay que hacer A todo culo Palmeras de fondo Y se van a la coche Esa es como Más Kardashian Sí Ella tuvo un capítulo Eligiendo un vestido ¿Y qué más quiero yo Que ver ese contenido? No un gosto Ella nació acá En Argentina Creo que estuvo acá Tipo media hora Y se fue a España Y ella muy con lo de la moda Lo de la moda Lo de la moda Trabajaba en Gucci Creo que era vendedora en Gucci Y ahí lo conoció a Cristiano Ay divina Como de sueño de princesa Totalmente sueño de princesa Él tiene como cuatro hijos previos a ella Sí Que no se sabe De quiénes son Una mamá Que él hizo un acuerdo Del tipo Una cosa de firmar Sí Un acuerdo De confidencialidad Para que ella no diga Yo soy la mamá del hijo de Cristiano Y después hay dos nenes Que tuvo después Unos mellizos Que son de vientre alquiler No están muy confirmados Ajá Así que él ya venía con tres pibes Y ella tipo Mis hijos Mis hijos Como totalmente Entró en la maternidad Muy family game Sí Muy family game Y ahora Ella está embarazada de vuelta De mellizos Así que seis criaturas De él Él Para mí siempre gustó de él Y nada más que de él Él es bellísimo A mí no me convoca Ese tipo de De hombre Esa búsqueda estética No me convoca Sí Pero Como la piel tirante Trabadísimo Todo tirante El pelo muy cortito Todo eso no me convoca Pero lo de ella O sea A mí ella no me cae bien Pero unas ganas de ver todo ¿Ves linda? Sí Es bellísima Sí Ah ok Que da bronca Sí Está en Netflix Recomiendo Bueno ¿Cómo se llama? Soy Georgina Perfecto Listo Bueno bárbaro Es para vos sobre todo Ok Sí Es como decimos con mi amiga Cami Mirá Tengo un Paco para darte Sí Y me manda Paco para ver Cuando estás mal Porque terminé Too Hot to Handle Ajá ¿La viste? No No tenés que ver El mejor Paco de la televisión mundial No es que terminé hace poco La última de Ozark Y quedé suspendida O sea No veo nada Por ahora Pero bueno Está la 3 de Too Hot to Handle Que es gente bellísima Junta Que no puede coger En una isla paradisíaca Y arrancó esta Ella todo lo que te está contando Son realities Del tipo Gente que se pelea En una playa Que tiene conflictos No sé qué Mucho ella Vinculada al reality Sí ¿Qué sabe? ¿Qué sabe del reality? ¿Vos no? Sí En una época Sí Pero ahora estoy más Como queriendo Hacerme el underground No sé Viendo películas viejas No Twin Peaks Ah Muy arriba Ay sí Twin Peaks Siempre ¿Vos Caco Con los realities? Nunca me llevé muy bien Con los realities Bueno Todo lo que dice Lo dice como Desde el más allá A mí el que no me interesó En la vida Fue el de Camero El de los actores Encerrados ¿Sabes por qué? Yo me acuerdo Que miraba Cuando explotó el bar O gran a la mano Y yo Es un tipo Lavándose los dientes Yo debería estar Lavándome los dientes En este momento En mirando a esta persona Y después me molesta Mucho la edición Y ese tipo de cosas Que no es tanto De los Lo que eran los realities De Gran Hermano Que era como la vida En continuado Y ahí sí Tenías momentos De intrascendencia total Si no los que están Más editados Ya me agotó mucho El formato El tipo que habla Cámara Bueno Tal cosa Me agotó El formato Y te interesa Celine Dion Lo que es la gente De Celine Dion En líneas generales En la vida Celine Dion Sí Porque tengo una nota Por eso Bueno Estás en la lista De prioridades De mi vida No es tan De Celine Dion A mí me interesa mucho Ella es la de la música De Corky ¿No? Es la misma cantante No Esa es Whitney Houston Esa es la de Titanic No Ah Whitney 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 A mí Celine me convoca Ok ¿Qué le pasa a Celine Dion? ¿Qué le pasa? Así es el título Disfrutan nuestros gritos Me parece que Que no les gusta Tenía muchas esperanzas De estar lista Para volver al escenario ahora Pero me doy cuenta De que tengo Que ser más paciente Estoy desconsolada Me siento tan mal Por decepcionarlos Lamento especialmente Decepcionar A todos los fans Que han estado Haciendo planes Para venir a Las Vegas Nosotras Ahora tengo que Concentrarme En mejorar Quiero superar esto Tan pronto como pueda Se lamentó La artista en Twitter ¿El marido hace cuánto murió? ¿Cuatro o cinco años ya? Ah bueno Es de duelo largo Bueno No Sí la verdad No vamos a juzgar A Celine Dion desde este espacio No No la vamos a juzgar Para nada Pero digo Pensé que era como Bueno ¿Saben qué? Voy a seguir leyendo Sí amor Por lo menos es curioso Es curioso Al menos dejame Dejame sembrar una duda Dale Por la pandemia Yo no la juzgo a ella Por su duelo Pero ella que no me juzgue Por mi curiosidad Ah muy bien Ella no escucha Después de realidad Sí sí lo escucha Tiene bajada la aplicación No casa una de español Tiene gente Tiene gente alrededor Sí Por la pandemia Dion Me gusta como Redactaron esto Por la pandemia Dion Ya había suspendido Su show programados En la ciudad de Las Vegas En el resort World Teatre De no sé dónde Donde se iba a presentar Entre noviembre del 2021 Y febrero del 2022 El presidente del teatro Con capacidad Para 5.000 personas Envió un mensaje De apoyo a CELIN Si hay algo Que en estos tiempos difíciles Nos ha enseñado Es que nada Es más importante Que el bienestar Le deseamos Una pronta recuperación Y esperamos Darle la bienvenida A nuestro hogar Cuando se sienta lista Y capaz de actuar De nuevo Bueno también Se la ha estado No sé si criticando Hablando muchísimo Porque salió En muchas fotografías Con una delgadez Extrema Lo cual Denle de comer a CELIN Sí Denle de comer a CELIN Pero bueno No se sabe Esto tiene que salir De la boca de ella Si tiene algún problema Alimenticio o no Tal vez Y si no lo querés Contar hermana También está todo bien No pasa una Pero bueno Cuando vos quieras volver Sí te esperamos Acá vamos a estar CELIN Y acá hay asado Sí No sé Vegetariano Vegano Hay de todo Hay todas las opciones Mucho papá con romero Que va a ser Jimena Exactamente Ahora guardaste las cosas Me encantaba Lo guardé un poco Porque bueno Era un horror Lleno de cosas Bueno Acá CELIN Te bancamos Te queremos Y escuchamos siempre tu música Así que te bancamos rato Sí Y tu programa Full Yo el cassette de CELIN Donde estaba En la canción de TITANI Mi vieja lo compró En el 97 Y lo he escuchado Ahora por suerte Me olvidé de las canciones Pero seguro si me Lo escucho Me aparecen en la cabeza de nuevo Claro Son bellísimas las canciones Habló del video Tiniendo del pelo azul a flor viña Que acá me acaban de contar Que es su Prometida De alguna manera Fíjense Yo vi este contenido De él pintándole el pelo azul Lucho para ser tu rey Sí Ay que amor Que divino Dice Toda mi infancia Tení a mis abuelas Nos cuenta Luciano Castro Mira Mira Yo toda mi infancia Tení a mis abuelas Ceniza 7 para la beba Reveló Luciano Ante los elogios De Denise En flor de equipo Sí Que han levantado Esta noticia también Y esta chica Dumas Dice Con razón Yo no podía creer La manera en que la teñiste Lo echó Y ahí él admite El contratiempo Porque lo hizo Con mucha pericia Y pudo sortear A la hora de pintarle El pelo azul A esta chica flor Me faltaba el peine fino Para separar bien El pelo en sectores Claro Qué dedicado Mira qué bien Bueno Esta anécdota Vino Qué raro que ella No vaya No tenga un canje En una peluquería No Hace todas estas pavadas Para demostrar Que si es contenido Enredo Es todo para mostrar Al marido Hijo Él la teñía ¿En cuero o en chota? ¿Cómo? La estaba teñiendo ¿En cuero o en chota? Con la chota Sí, sí, sí En la cara Buenísimo Por eso creo que en realidad Le faltaba el peine Porque le separó el pelo Con la chota Claro, quedó muy grueso Bueno, basta Ordinariedes Chicos Luciano aclaró Digo Chupar a ser tu rey A mí esta canción me gusta Lucas no Luciano aclaró No me teñí Y luego Castro Explicó Me eché producto Puro rubio En spray en la cabeza Al final Luciano Castro Dijo con humor Hace meses que no hago nada Estoy tirado al sol como un vago También hay que darle un consejo A la gente de toda La que es del espectáculo Hagan cosas Porque ya las notas Que estamos leyendo Sí, es Hablo Está vivo Está vivo Florencia Algún escándalo Alguna buena jornada Algo Chicos, dale Se estuvo rascando la cola Tres horas y media Sí, sí Susana Romero Tiene hipo hace tres días Bueno, no sé Hagan una cosa Farándula era la de antes La verdad Unos buenos escandaletes Mirá ¿Vos, Hagan, tú tenés algún tipo de noticia para comentar? Tengo un tipo de noticia Que es la siguiente Un cohete lanzado por SpaceX Que es la compañía de Elon Musk ¿What? Podría chocar contra la luna El próximo 4 de marzo Uh, qué lindo Esto es la peli Esto es Don't Look Up Don't Look Up Eh, pero Don't Look Up viene para acá, ¿o no? Ahora están queriendo recrear la peli en la vida real Quieren buscar eso para hinchar las bolas Bueno, ¿así que vamos a morir? No, puede chocar contra la luna Al revés Esto es una cosa típica de millonario Que hace lo que se te canta Ah, que salió mal Ahí te entendí Claro ¿Pero qué, nos vamos a coger sin luna? No No, no le va a afectar en nada a la luna Lo que pasa es que La nave esta que mandaron en su momento En el 2015 Hace 7 años que está dando vuelta por ahí Sí Eh, impulsaba A un Eh, un satélite Para chequear Chequeo de meteorológico Un satélite meteorológico El La nave esta Lo ayudó a impulsar Y lo llevó El satélite quedó instalado Ahora quedó esto dando vuelta en el aire Claro En el espacio, mejor dicho Y se va Va directo a chocar a la luna Porque no tiene combustible Para volver a la tierra Ni el reservo de energía Para esquivar la luna Entonces se va a chocar Y es como la primera vez Que van a ser cagados en el espacio Que no va a pasar nada Perfecto Porque en la luna no hay nadie Pero es como No sabemos Es una cosa muy de millonario Que no me importa Yo hago lo que quiero Claro Pero no nos va a afectar o no Porque la luna nos rige Ni siquiera será visible Desde la tierra Ah, ok, ok De este tema se tiene que encargar Todo lo que es astromostra Me parece A ver cómo nos va Vamos a ver cómo impacta Cómo impacta Si yo tengo luna en cáncer Hay que ver Qué pasa No, mi luna en aria es amor Guarda No, no, no Yo hoy, ahora estoy en vilo Yo no sé dónde tengo la luna Hay que ir a llamar a astromostra Vamos a llamar a astromostra Y venimos Y esta cortina Muy arriba Muy tech Da inicio a la columna de Caco Que es el gabinete inclasificable Una cortina muy dance Pero no vamos a hablar dance En este momento Sino que vamos a hacer Este Otro género musical Porque vamos a Vamos a ahora arrancar En el gabinete con el rey ¿Qué rey? El rey Elvis El rey Sí Elvis Ah, Elvis Lo que pasa es que ya Me gusta porque generacionalmente Ya acaban quedando más atrás las cosas Entonces pierden las referencias Ya uno empieza a perder a Elvis en sí Entonces mucho menos La idea del rey Claro Pero la cuestión es que Carlitos es el rey del panqueque también Sí Sí Era muy común en otra época Ponerle los títulos nobiliarios A los personajes Sí Del pop y del rock Sí Paul McCartney Sí No, ese tiene de verdad Ese se lo pusieron de verdad Pero después todos se lo ponían solos Claro El rey Nadie Se lo Sí Supongo Una cuestión de managers La reina La reina del pop Era Madonna El rey del pop Era Michael Jackson La princesa del pop La princesita Era, era Era tu abuela No Era tu abuela Los era siempre Bueno Sí El duque blanco era David Bowie Sí Sí ¿Qué más? Me falta uno De los El padrino del soul era James Brown El padrino El padre ¿Sabes qué es eso? Eso es la maldita costumbre de la prensa De que no quiere repetir el nombre en el siguiente párrafo Entonces hay que inventar algo Claro Se obvia Mirá, ya me estoy enojando y voy a perder la voz Bueno, no, la cuestión es que Elvis era un fanático de un montón de cosas Dos cosas en particular Las armas y los autos Hoy le vamos a dar bola a los autos En este caso Porque Elvis compró muchos Cadillacs Se cuenta que uno lo compró entre una concesionaria de Cadillacs Y él empezó a comprar Cadillacs a todo el mundo los que fueron con él Los que estaban en la banda Y pasó una señora que estaba por ahí ¿Usted le gusta? Sí, repartiendo ¿Usted le gustan los Cadillacs? Sí Bueno, llévese uno Y les compró una vieja que pasaba por la puerta Nada que ver con lo que hace la gente de Cristiano Ronaldo Que tienen un montón de autos en su casa y no reparten nada No, este es todo lo contrario Elvis en el 60 compró un Cadillac que pasó a la historia Tiene dos que pasaron a la historia En sí Uno, el Cadillac rosa Que es muy conocido porque fue muy icónico Era todo rosado Y el segundo, el dorado o de oro Que lo compró Elvis en el 60 por 11 mil dólares Y lo empezó a tunear Re barato lo compró Bueno, re barato para ahora, ¿no? Por eso, pero ahora te digo los cálculos Lo empezó a tunear y le agregó Le decían de oro justamente porque enchapó el auto en oro Detalles de la carrocería Qué pesada El teléfono que tenía el teléfono Ya que tuviera teléfono en la década del 60 era como Ya era muy caro tener teléfono Imaginate un teléfono tuneado en oro Enchapado en oro Tenía frigobar, tenía tocadisco Tenía hasta un televisor dorado La pintura La pintura, la pintura de este Cadillac estaba hecha con polvo de perlas y diamantes Y camas de un peso oriental Y tanta gente sin comer en el mundo Y las llantas y las tazas de las cuatro ruedas del Cadillac también estaban enchapadas en oro de 24 kilates Gastó 60 lucas verdes en el arreglo Que a plata de hoy A plata de hoy son 565 mil dólares en tuneo No, es un montón Sí, claro que es un montón Que lo deje estacionado acá en Beiró y cosa, a ver qué le pasa Sí, ni la antena le sobrevive No, ni la antena Justamente como bastó mucha plata y era una sensación El manager quería salir de gira con Elvis y mostrar el auto también Pero Elvis estaba en medio de un rodaje de una película Promocionando una película que ya había terminado Tickle Me se llamó Y no podía, porque tenía cuestiones contractuales, no podía Entonces el manager que era, exprimía hasta la última gota de Elvis Un día tenemos que hablar del manager de Elvis, que es espectacular Dijo, mando el auto de gira, solo No, bueno, ok Bueno, era una apuesta Mando el auto, qué problema hay Y fue un éxito, encima Porque todo el mundo quería ver el auto de Elvis Dorado Recorrió 5 estados de Estados Unidos Era atractivo Llegó a meter unas 50.000 personas que lo fueron a ver en distintos lugares donde paraba Lugares especiales, no, obviamente Tipo museos y ese tipo de cosas La gente iba y se sacaba la foto con el auto, básicamente O lo veía, nada más Claro, era una atracción Sí, la subía hasta Claro Sí Pero era tal el poder que tenía por algo el rey Que le funcionaba solo Si yo lo pienso ahora ¿Qué me importa el auto de una celebridad? No sé yo, no sé Entiendo que estaba tuneado Y eso lo hacía más particular Pero bueno, quizás pensándolo hace como 60 años atrás Sería distinto Fue tal el éxito, decía De esta idea de salir a recorrer Que el autor saliera a recorrer Que el manager de Elvis Arregló con una sociedad de beneficencia australiana Para juntar guita Para no sé qué beneficencia de allá Y les mandó el auto En el 68 Y fue un recontra mega excitazo Mandó el auto con Los discos de oro Claro Que había conseguido Elvis Y los fanáticos Y los fanáticos se podían Comprar souvenirs Bueno, obviamente estaba La típica foto con el auto Recuerdos Cositas Fotos de Elvis Que vendían también Todo para juntar guita Tenían que juntar 100 mil dólares Muy buen merchant Sí Sí, muy buen merchant Tenían que juntar 100 mil dólares Juntaron 150 mil dólares Nada mal Nada mal les fue Muy bien La verdad que El Cadillac finalmente volvió a Estados Unidos el auto Y se exhibió en el Salón de la Fama de Música Country En Tennessee En el 77 Y todavía sigue allí hoy Así que quien quiera visitar ¿En serio? Yo iría Sí, lo puedo ir a ver Vamos a ver a Celine A Celine Enganchamos Ahí va Una buena gira Todo el recorrido Y hacemos yo quiero amar y qué En inglés Bueno, bien No se entendía nada Lo que hicieron Para cuando lo mandaron a Australia Porque medio se Medio el desagradar un poquito de cuiki O se desconfiaron los yankees Es que le sacaron los paragolpes Que también estaban enchapados en oro Y le pusieron paragolpes comunes Y sí Porque era como muy fácil de chorear La verdad que sí Ahí estuvieron vivos Pero qué pasó con esas cosas Se los afanaron Porque se los sacaron y los guardaron Los vendieron Yo sí soy el que Los paragolpes Se los quedaron Quedaron en el mundo Elvis Digamos En Graceland En su baticueva Después se lo volvieron a poner Que es como está exhibido ahora Ah Lo que está exhibido De manera que no funciona El auto Ya no funciona más como auto No tiene Motor No tiene mecanismo interno Para funcionar Eso es de exhibición nada más Claro Mirá vos Pero decía que Esto que sucedió en Australia Donde fue un exitazo también Y juntó 150 mil dólares Australia Los inicios de Australia Se remontan Al siglo XVIII Donde Una misión británica Desembarcó Y conquistó Australia Que era por supuesto De otras personas Como suele suceder Claro Exactamente Todo lo que es Poblos originarios De los lugares Claro Exactamente Maoríes ¿En serio? Sí Claro Muy bien Creo que es toda esa zona Del Pacífico Si me equivoco Toda gente tatuada de azul La cara Bueno Son los tribales Que se hacen Esos Que se han puesto muy de moda Y son muy De tatuajes temporales Ahora Hace ya un tiempo Claro Australia tiene muchos Los más grandes del mundo Tiene La autopista Número uno de Australia Es la más grande del mundo La autopista más grande Nosotros nos hacemos Los cancheros Con un montón de cosas Bueno La 9 de julio Y Avenida Rivadavia Y sí Obvio ¿Qué te pasa? Avenida Rivadavia Es el famoso La más grande Y la más larga Sí Bueno Todo es medio Sí Todo en realidad Cabotaje Sí cabotaje Todo el tiempo Hablando de la chota O sea A ver Sí Básica Es el título De una película Dormir por Cell Casi Como lo que decíamos Hace un rato Claro Bueno Tiene Decía que tiene La autopista más Larga del mundo Tiene 14.500 kilómetros Bordea todo el país Por la costa Porque Italia Y Austria Es una gran isla Una muy muy gran isla Tardás tres meses Más o menos En recorrerla No existe Una autovía tan larga La Panamericana También le pelea Pero la Panamericana Es de varios países Esta en este caso Es solamente Australia Tiene también El tren más largo del mundo Es el Indian Pacific Que tiene 4.000 kilómetros Desde Perth A Sydney Tiene un trayecto De casi 500 kilómetros Que no hay Ni una sola curva Todos Más o menos Tenemos en la cabeza Mínimamente Un mapa de Australia Que es como Un redondel Sí, sí Un redondel Un círculo Más bien ovalado Más o menos Igual te digo Más o menos Aprox Somos gente Somos gente Que trabaja De charlar También Claro Ese tipo De autopistas Que es todo derecho Yo no sé manejar Porque me da miedo Pero Te quedás dormida Un poco No ¿Por qué? Porque si no hay momentos De giro Nada Todo derecho Derecho Para mí te dormes A mí me parece espectacular Que no tengas ni una curva Es como Estás tranqui Vas derecho ¿Qué preferís? Estar Tipo A dos por hora Entre piedras Y esmeralda Por acá Por el centro No No estás loco No 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 Mejor derecho No Todo derecho Todo derecho Tiene la granja ganadera Más grande del mundo También ¿Ah? Mira Mira Y porque tiene mucho espacio Esta no me lo imaginaba En absoluto Tiene la isla De arena más grande Del mundo También 122 kilómetros De longitud Ya es patrimonio De la humanidad Un día vamos a traer En el gabinete Me gusta Ya me lo anoto Para otra vez ¿Qué carajo Hay marcado Como patrimonio De la humanidad Que UNESCO Es medio Ah Esto me interesa Es muy larga UNESCO Por momentos ¿Sabes que yo vivía antes? Esto te va a interesar ¿Qué? En un patrimonio De la humanidad Yo antes vivía En un patrimonio De la humanidad ¿Cuál? A ver cuál Yo vivía antes Con otro novio Y vivíamos en Coughland En una esquina Muy bonita En una casa Era de él Por supuesto No mía Y esa zona Era patrimonio De la humanidad ¿Por qué motivo? Y ahora ya está Llenó de edificios Es lindo No Mirá Ah que bueno Era como medio No sé A doquines Era medio lindo Pero vos decís Realmente Esto es patrimonio De la humanidad Y las cataratas Del Iguazú También no están Al mismo nivel No eso es una maravilla Claro ¿Por qué no? Hay que hablar Con la gente de UNESCO Las cataratas Son un patrimonio De la humanidad Ah sí Son además Lo de las maravillas No es una cosa Como Bueno discúlpame Por no tener Este dato claro Perdón El caco Es el que sabe Yo no Eh A vos Recién mencionaban Los pueblos originales Los aborígenes Es como La palabra que corresponde Porque yo ya a esta altura Realmente no lo sé Porque es muy bueno Porque esto es como una especie De micro gabinete Que es que He encontrado libros de historia De mis viejos Decía los indios Después fue Los aborígenes Después fue los pueblos originarios Entonces cada vez se va corrigiendo De una manera distinta Igual permitime una salvedad Y lo digo Venga a llamarme Lina Y los que quieran Eh Acá lo que no se resuelve Por más que ese nombre Se diga Vayan cambiando Indios Pueblos originarios Personas Bueno Lo que quieras Eh Las injusticias Se siguen cometiendo Se buscan como nuevas palabras Se hacen Pero no se soluciona El conflicto Jamás Totalmente De estas personas Que O sea Están siempre vulneradas Siempre arrasadas Y arrastradas Bueno Eh Justo lo que nombraba Jimena Es justamente Nos metemos en eso Porque Consideran que Más o menos Tren 45 mil Y 50 mil años Que están habitadas Desde los pueblos originarios No es Australia Que llegaron en barco Ahí desde el sur de Asia Los ingleses Recién llegaron Para el siglo XVIII Y había 700 mil personas Más o menos ¿No? Números calculados Más o menos 700 mil Recién Ya a principios del siglo XX Es decir Un siglo y monedas después Ya quedaban 30 mil De 700 mil originarios A 30 mil Por supuesto que Era Carne de cañón Los Las familias Sabó Orígenes Claro Recién En el 2008 El gobierno australiano Pidió perdón ¿Qué? Por los crímenes Y toda la Por toda la pisada de cabeza Que habían sufrido Desde que Se había colonizado Australia Colonizado para la Para la Para la realeza británica Hasta el 67 Ni siquiera eran considerados ciudadanos Imaginad Claro Un ratito se tardaron En pedir las disculpas Sí Es cierto que Ese tipo de disculpas Son como Son simbólicas Porque No reparan nada Obvio Pero a la vez Digo Ya que son simbólicas No te cuesta nada ¿Por qué no lo haces Un poco antes? Bueno Digo Si recién en el 67 Los consideraron ciudadanos Tiene sentido que en el 2008 Llegaran recién Las disculpas Esto es un dato medio conocido Que se sabe que Australia Era una cárcel Al principio Sí Cuando al toquecito Que la descubrieron O que la colonizaron Este Que se la quedaron Los ingleses Fue cárcel Lo que yo no sabía Es que los que Los presos Pues siempre se habla como Iban los presos Y los mandaron ahí Que se yo Eran por delitos menores O prisioneros políticos No eran asesinos Y no era lo peor Calaña Llegaron unas 160.000 Presos allá Que se supone Que quedan Un 20% De la población Australiana actual Proviene De esos primeros presos Que estaban allá A los que Les decían Pome A los británicos Les decían Pome Porque tenían unos uniformes Que se decían Prisoners of Mother England Prisioneros de la Inglaterra Madre Sería Tenían en sus camisas Los presos Y ahí le quedó El chiste del Pome Claro Igual eran como unos presos Medio VIP O sea No es que los tenían De alguna manera Sí Porque formaron como Casi una comunidad Porque después si hubo Descendencia De esa Sí De esa gente Y además estar ahí En la playa Con los canguros Sí, no sé si tendrían Tantos beneficios Tampoco No sabemos si la celda Estaba en la playa Claro No sabemos que tantos beneficios Sí Una Particularidad de Australia Esto les aviso Que no pueden pasar La aspiradora En ciertos lugares de Australia ¿A ver? No En los días de semana Entre las 10 de la noche Y las 7 de la mañana No pasan la aspiradora Porque está prohibido Ah, esto me parece espectacular Muy bien Muy bien La ha prohibido por ley Tengo vecinos que ponen La aspiradora no tanto Pero el lavarropas En cualquier horario Realmente no da Ah, pero Ah, porque te da una pared Es una pared lindante No, se escucha mucho el ruido Tiene unas lavarropas Que hacen un nivel de ruido Sí Ah, mirá Mi casa es muy De mandar lavarropas En horarios tardíos Y a mí me da un poco de miedo Que vengan a reclamarme Por momentos Tiembla el edificio Sí Claro Claro Aparte Yo tengo una ropa Meio familiar Corrido igual Como si tuviese 4 o 5 hijos Claro Gigante Como para lavar La ropa de todos los nenes De la familia unita Y hace un nivel de ruido Sí, imagínate que me molesta a mí Que soy yo Quien está Claro, es tu rapa Con su propio lavarropa Imaginando a otra persona Decía ¿Dónde estaba? Ah, sí, me perdí Estaba en lo del lavarropas Porque los australianos No te dejan pasar la aspiradora Los fines de semana Son un poco más flexibles Te dejan hasta A las 9 de la mañana Más inflexibles, perdón Y sí, tiene sentido El día de semana A las 7 podés pasarla Sábado y domingo Recién a las 9 de la mañana Podés aspirar Decíamos recién De la conquista británica De la colonización británica Para la colonia Y que la llegada a Australia Se debe a los viajes De un cartógrafo inglés Militar Llamado Capitán James Cook Que en 1770 Reclamó el territorio Para la colonia británica Pero ¿Quién fue James Cook? ¿Les llega a sonar El nombre de James Cook? Sí, de A mí de la ropa De John Cook Sí, de John Cook Nada más Me suena John William Cook Sí, también Para el pueblo peronista Este señor Peronista bárbaro Sí Y si yo les digo Dale, dale con el look No termines como Capitán Cook ¡Claro! ¡Ay! Sí Bueno, es ese El de la canción de Sumo De la rubia tarada Es este Capitán Cook ¿Qué le pasó Al Capitán Cook Que Luca dice Que no termines así Que mejor no termines así Decía que James Cook Fue un navegante inglés Iba cartografiando Además de Australia También estuvo en Nueva Zelanda Bueno, está ahí al toque Tasmania también Y recorrió también Islas de distintos lugares Y llegó a Hawái Fue el primer europeo A llegar a Hawái En 1778 Cuando llegó Cook Lo recibieron re bien Los hawaianos Como todo bien Lo trataron Buena onda Es que ellos Re buena onda A su tripulación ¿Por qué? Porque había llegado En lo que sería El año nuevo Hawáiano Que es el Makahiki Y llegó en plena festejo Y era toda una joda Medio carnaval ¡Ay, qué lindo! Cuando surge el carnaval Esto es común A varios pueblos Del carnaval Se relajan las Las jerarquías sociales ¡Claro! Y como que Está todo bien Y en realidad no En realidad no Es un ratito Es un recreo Un recreo de poder Un recreo de poder Y a los jefes extranjeros O de otros lugares De ahí También Hay una buena onda Y bueno Gozas de los beneficios De los lugares Sin nada que te corra Ni eso Como que se Limitan las Jerarquías Como desaparecen Las jerarquías Como que está todo bien Y somos todos iguales Y Cook Quedó Encantado De esta situación En Hawái Bárbara Y la verdad Por todo el mundo Al año siguiente Volvió James Cook Con su tripulación A Hawái Pero llegó En otro momento Del año No llegó En el momento Y todo Y todo un impacto Y ahí todo mal Porque se había terminado La temporada de joda Y estaban de vuelta Las leyes Del tiempo normal Que decían Que vos sos un extranjero ¿Quién te conoce? ¿Qué haces acá? Y se pudrió Se pudrió todo ¿Quién te juna? ¿Quién te juna? ¿Quién sos? Claro ¿Quién te juna? Sí Yo vine el año pasado Sí, bueno Pero es otro momento No, no Ese club med No existe más Por eso ya fue lo tuyo Ya estamos Y parece que hubo Los hawaianos Le choraron un bote A los ingleses Y los ingleses Se calentaron Entonces Secuestraron Un jefe hawaiano Se pudrió más Que vos me dijiste Que yo Al final lo terminan Apuñalando Un hawaiano Lo terminó apuñalando A Capitán Cook Que lo loco Es que Cuenta la leyenda Que el arma Utilizada Con el que Lo apuñalaron A James Cook Era hecha con hierro Que había repartido Cook En la primera visita Cuando habían hecho Intercambio de regalos Por eso Con él mismo Tomó De su propia medicina Nunca tan claro Habría que pensar Habría que pensar A qué se refería Con lo de No termines Como de Capitán Cook Que algo que quieras Hacer Te la terminen devolviendo Te salga mal El tiro por la culata Sería No lo sé No lo sé Y para concluir Y para concluir Una cosa Que hablamos recién Cuando arrancamos Es ¿Cuánta guita es Esto de la que gastó Elvis? Gastó 60 lucas Pero son como 500.000 de hoy Bueno Para calcular eso Hay una web Que les voy a pasar Que es US De US A ver Inflation Calculator Lo estoy diciendo Como se escribe Inflation Calculator Punto com O sea Inflación norteamericana Calculado Inflación norteamericana Hay cálculas De 1913 Hasta el 2021 Y en breve Actualizan al 2022 La inflación Lo que está bueno Para sacar de cosas De películas O cosas viejas Claro Bueno Me debes Me debes mil dólares Te mato Y vos decís Pero pará No es tanta O sea Si es un montón Para nosotros Pero no es una guita Para matar a alguien Y bueno Calculas Y por ahí Cuánta guita es hoy Como para Esas cifras de otra época A ver A ver si matas o no Como lo referenciarías hoy Claro A ver la refe Perfecto Me interesó muchísimo Lo de calcular la inflación Creo que hay una también Para la Argentina Sí Ahí va No tiene sentido Calcular acá No bueno Caco esta línea Si falla Preguntale a los Este A la ley de alquileres Sí La verdad que tocaste Un tema sensible Caco Por eso Mejor no lo toquemos Perfecto Vamos a abandonar el móvil Ya venimos Esto es Cómo hacer todo bien Según Furia Bebé Hay gente nerviosa Y hay gente tranquila Pero tú puedes tenerlo todo No temas Tú también puedes ponerte nerviosa Tranquilamente Esto fue Cómo hacer todo bien Según Furia Bebé La Pacha La Pacha La Pacha La Pacha La Pacha Último bloque De este Furia Chacha Pop De Lo que es enero Después viene la parte de No importa El lugar Ahí va Pero ahora Tenemos Un laburo que hacer Sí Tenemos un servicio que dar Por supuesto Porque nuestra compañera Gisela Con quien hablamos La semana pasada Y a quien elegimos Como una protagonista Para esta enganchada Desde este Furia Chacha Pop Todavía está Sin macheo O sea Este servicio No le ha brindado Un macheo Y hoy ¿Qué pasa? Como que hay un dios A esta chica se le va a dar un macheo Hemos hecho una selección Sí De todos los mensajes Que han llegado De todos los mensajes Y todos los perfiles Que se han comunicado Y se han postulado Yo quiero amar a Gisela Yo quiero conocer a Gisela Sí Quizás quiero coger una Gisela Bueno Quiero chatear con Gisela Quiero encuentro con barbijo con Gisela Quiero hacer un zoom con Gisela Y después ir a una placa Barbirra con Gisela Y de toda esa gente Hemos elegido Tres perfiles Que nos parecieron Cada uno va a presentar al suyo Y después vamos a debatir Y elegir Quién va a ser El match de Gisela Arranca Jimena Banús A ver Luciana 35 Almagro Profe de canto Asidua Ollente del programa Su hobby Es jugar al voley Le gusta Me gusta esta actividad Me copa Tres veces por semana Soy Eso es No lo clausuro por nada Sí Nos dice Le gusta caminar sin rumbo Horas Atentos Me gusta esto Empezó a estudiar En la escuela de jardinería Hickens Ya se anotó Para hacer el curso De adultos ¿Qué es Hickens? La escuela Hickens Es la que queda Detrás de O sea Atrás del botánico Hay una escuela Que es una escuela Secundaria Sí Y vos podés salir Técnico en jardinería Así como está el Fader Y otras escuelas Y de esta escuela Podés salir Secundario Técnico en jardinería Está bueno el dato También hay unos cursos de jardinería gratis para adultos Que se los recomiendo Estuvo en un vínculo de 7 meses hace 5 años ¡Guay! 7 meses para... Sí, 7 meses Muy intenso fue No califica Mirá, cala, acá culo Claro Pero hace 5 años Como ser indión Sí Claro Acá, había hace 5 años que solamente cositas Un ploteo Encuentritos Encuentritos, cositas Pero nada Quiero amar Claro Muy bien Perfecto Luciana Luciana Perfecto Yo voy a presentar a Walter Yes 39 años Es de Balvanera ¿Qué Balvanera qué? Es Eleven Es casi... Lo que se considera Eleven Vecino de Boedo No, cerca del Congreso Por ahí Perfecto Claro Es mecánico dental Me interesa esto Que no es dentista No, no es el que te arma la... Ah ¿Qué te arma? Que te arma todo lo que es implante Te arma la dentadura, postiza Los tornillos, toda esta cuestión Puede ser lindo también estar en pareja con esta persona No, ¿sabés qué? Te resuelve todo El dentista tiene la mueblería y este hace los muebles Claro Claro Qué bien que definiste Te resuelve el comedor Te resuelve el comedor, perfecto Claro Ah, mirá qué curioso justo Su hobby es la carpintería Ah, ¿y? Mirá Mirá, no te digo Qué lindo hacer cosas con madera Y con las manos Sí Mmm Me callas en las manos Es considera muy buen cocinero y muy buen amante Ah, ¿hay un link ahí? Sí, para mí sí ¿Sí? Para mí sí Y bailar también Lo de bailar re Sí ¿Cocinar no sé? Bailar no hay fe muchísimo Cocine... O sea, conocí... Conocí muchas... ¿Qué cosa? Que si baila bien Si baila bien, coge bien Coge bien Sí, y si cocina bien también Yo tengo una teoría de que si sabe andar en bicicleta sin manos, es buen amante ¿En serio? Ah, en mi caso Ay Qué millonía, eh Bueno Bueno Walter estuvo en un vínculo cuatro años El último hizo pareja abierta y más luego se separó Ah, no le funciona Es que no va, chicos No, no funciona Basta, basta con eso No amplió, pero... No sé, yo creo que hay gente que le funciona Conozco gente que le funciona, eh Y no gente de 18 años Gente de nuestra generación, Lucas Jamán Sí, sí 33, 35 Sí Que le anduvo Pero bueno, evidentemente a Walter no le anduvo Bueno Bueno Eh, ¿a quién más? Yo tengo por acá a Leticia Me encanta el nombre Leticia Me encanta el nombre Leticia Sí ¿Sabes que yo cuando era chiquita? ¿Te quería llamar? Y jugaba Siempre me llamaba Leticia ¿En serio? A mí también Leticia me da como aletrada, qué sé yo Bueno Eh, dice que tiene 31 años Le gusta mucho nadar Pasear por parquecitos Ajá Acá en Buenos Aires hay mucho parquecito El Parque Saavedra es bellísimo Si pueden, vayan Bueno, este recorrido que les mando a hacer No, me gusta, amor Es hermoso Y otros lugares con mi perry Ah, tiene un perro Acá ya Perry Es un, es, no sabemos si es perro o perra Y básicamente janguear en el pasto o en cualquier lado en plan picnic Y bueno, por supuesto dice que escucha la radio A mí me gusta porque me da la sensación de que es una persona del tipo relajada Sí Es lo que yo percibo por el texto que envió Después, bueno, hay que ver Pero, pero me parece que está muy bien, ¿no? Me interesa Leticia También me interesa ya que Gisela comentó que siempre salió con varones Y está como para incursionar Sí Sí, no hay que tirarse abajo con ningún tipo de vínculo No hay que poner todas las fichas en un mismo lugar No, por eso Y abierto Y si estás abierta mejor porque la vida te va a sorprender el doble Claro Mi caso También me parece como que quizás ella sola Sí Por sistemas propios que pueden ser las redes o de presentarme a tu primo Sí Quizás no se anima ella a salir con otra piba Sí Pero quizás si el sistema enganchades Sí La invita Sí A conocer a otra piba Quizás, bueno Sí Hay como un empujoncito ahí Y a lo mejor es una salida que tal vez decís De última me tomo una birra con una desconocida Que quizás es mi amicha en ese sentido O tuve una buena charla, me tomé una birra con alguien desconocida Que escucha la radio Sí Y ya hay un linkeo ahí Bueno, no sé Yo voto bastante Bueno A mí me gustó Leticia A mí también Me gustó la que vos trajiste Vos, Cacu, ¿qué sentís? Estoy con Leticia, eh Ah, bueno Bueno, ¿qué pasa? Todos con Leticia Vos Jimena Benúz? Sí Sí, voy con Leticia ¿Vas a suscribir? ¿Suscribo? Bueno, fue re fácil este debate Pensé que... No, es que ¿sabes qué? Perdón Iba a jugar a la radio, a los medios Sí Y a tirar con... A mí me parece que en realidad Y votar a uno que no va a salir Y estirarle Sí Dije, no, ¿sabes qué? Voy a... No le voy a dar gusto a los medios Muy bien Perfecto Vas a hacer honestidad Honestidad radial ¿Sabes qué? La honestidad no abunda Totalmente Me encanta esto Bueno, creo que estaban... Me gustaría tener un programa Que se llame Honestes Honestamente se debería llamar el programa Y dicen todo lo que se les cruza por la cabeza Yo siempre voy a llamar Un trabajo honesto Bueno Bueno, bueno, un poco la misma línea Sí Tenemos poco tiempo Así que no vamos a hablar con todes Vamos a hablar solamente con quien elijamos A quien hemos decidido machear Y creo que hemos tomado una decisión Es unánime Vamos a machear a Gisela Con Leticia Y creo que está en línea, ¿verdad? Sí, hola chiquis ¿Cómo andan? Hola Leti Ay ¿Todo bien? Todo bien Te dio un poco de vergüenza todo esto que acaba de pasar Todos hablando de vos Sí Un poco La parte de todos con Leticia Fue como un poquito fuerte, sí Bueno, nos gustaste ¿Qué pasa? Hola Leticia ¿Cómo estás? Te habla Lucas ¿Todo bien? Bien, todo bien Leticia, voy a hacer la misma pregunta de siempre Sí, es la pregunta de rigor Sí ¿Cómo te levantaste hoy? Hoy me levanté llorando Ah, bueno Ah, la lloradita La lloradita de la mañana Como Jimmy La lloradita de la mañana y a seguir, sí Sí ¿Pero estás bien ya? Sí, sí, sí Bueno, perfecto Hay un sueñito feo, pero Ah Ah, tema sueño Pero como Se resuelve ahí en el sueño, ¿viste? Sí Está bueno Eh, vos de Demográfico esto Como más o menos ¿Por qué zona vivís? Yo vivo en agronomía Que es como el barrio aledaño La Villa Puebla Bueno, listo, chicos, bueno Mira, pero No lo sabíamos Pero lo sentimos No, yo confío muchísimo en la practicidad a la hora del amor Si es muy complicado, yo desisto Claro Como te amo, vivís en Córdoba, no sé Me quedás lejos Besote Sí, me quedás lejos Totalmente Y... Bueno, ¿estás lista para este encuentro? O sea, ¿le vas a escribir? Sí, sí, claro Ah, bueno, a favor, porque acá se ha trabajado un montón Y tema trabajo, ¿a qué, en qué ocupas tu tiempo? Eh, hago traducciones yo Ah, muy bien ¿De qué idioma? De inglés Ah, me interesa mucho como contacto Sí, sí, sos one contacto ¿Qué has traducido, Leti? Eh, bueno, me dedico mucho a todo lo que es ilegal Mucho contrato Ah, igual Es importante Es ese tipo de cosas ahí Perfecto Es jodido porque Jodido porque esas palabras no están en las películas No suelen estar Claro No las tenemos incorporadas rápidamente como Hello, I love you Claro Precisás de una Leticia sí o sí Sí Siempre Ah Bueno, Leti Vos estarías bien para el acuerdo con el fondo Venís bien Claro Claro Entiende la letra chica Porque meten esas palabras que según la traducción Pagamos millones de dólares más o menos Exacto Claro Sí Decisiones importantísimas Chicos, el tiempo en televisión es tirano Y vamos a tener que abandonar el móvil Leti, nos encantó conocerte Y vamos a quedar atentes Por favor, contanos todo Principalmente a mí Que lo que más me interesa es que me cuenten cómo anduvo la cita Cuando salgas con Gisela, contame Por supuesto, sí Quedate en lo que es sistema Quedate en línea Así te pasamos el teléfono de Gisela Dale Bueno, fantástico Bueno, un beso grande, vieja Disfruten Descubre el real encanto De la gente Que ya no quiere triunfar Furia Bebé Qué bueno que vinimos al Tíbet para cerrar esta experiencia Ay, sí, gracias por lo que me convidaron, chicos Pero nadie te convirtió Yo esta vez no le di nada Pero qué dijo el vaso acá, este Tenía algo verde adentro No, pero yo quería unas palabras sentidas respecto a todo lo que es Yo pensé que iba a haber un poco de duros el camino, sé que no es fácil Sí, eso siempre, todo es lo que tomemos siempre va a haber hecho Chicos, han drogado a Jimena para el cierre del programa Y yo no estoy en mis cabales Porque si esto me va a emocionar mucho De vera, no Emoción Emoción Sí, esto Pasa que ya lloró Jimena No, hoy ya lloré Ya lloré Estoy muy contenta Muy feliz Muy agradecida Se ha pasado muy bien este tiempo Nos estamos dando Las manos Realmente Con Caco a la distancia Exactamente Pero estoy acá Sí, obvio Sí, obvio Te siento cerca Gracias Espectacular Se lo hemos pasado Gracias a todos los oyentes Mucha gente que me escribió por privado Como cosas hermosas Gracias Y bueno, hasta siempre Hasta cualquier momento No, hasta cualquier momento Hasta siempre Por eso, siempre Si, si sacan frente Te debemos mejor con la bolsa del súper todo el tiempo A vos y a Mercedes Ninc Aparte, cada dos, tres minutos Tipo Me duele la garganta Me troquené sopa Como que siempre Sí, la gente tiene COVID todo el tiempo Exactamente Claro Así que Mirá, Mami Mirá Ha sido un placer, Jimena Banús Realmente Gracias, Daniel Gracias No, y lo de la Yo quiero decir Que lo de la pacha Honestamente Sí Más allá del chiste Y todo eso Yo adoro Adoro a Jimena Como actriz Para mí Es una de las mejores actrices Es totalmente fabulosa Y lo sabe De las actrices No, de verdad Y esto te lo dije Por si te va privado Sí, me lo dijiste antes De que imagináramos que íbamos a estar acá Sí Una de las mejores actrices del país Y además quiero decir que Lo de la pacha Yo lo considero como algo repositivo Porque para mí Tenés una conexión con la vida hermosa Que ojalá todos pudiéramos tener Y yo pudiese tener Me vas a hacer llorar en serio ahora Hijo de puta Yo suscribo a todo lo que dijo Lucas Gracias Gracias chicos A todos Gracias Acá Al Chiquiro A Matu A Luisa A todos Gracias Vane Por pensar en mí A todos Gracias Gracias Nos vamos a ir Sí El lunes ya Vuelve el staff Oficial La planta permanente La planta permanente Vuelve la Manana Pichot Vuelve Vanessa Strauss Sí Nos vamos a ir Voy a nombrar lo que es el equipo En la producción La señora Luisa Romanazzi Matu Rosu En la operación Diego Vallejos Lucas Roman Lucas Caku Ximena Banus Y yo soy Daniela Zayek Nos vemos el lunes Nos vemos pronto Abrazo